Para mí, desde la primera vez que me senté en tu oficina, marcaste un antes y un después de mi estabilidad familiar, de mi estabilidad económica. Eso vivo súper bien, presto dinero, viajes, carros, pero de repente ya no los vas a ingresar, ya no te va a llegar ese mensaje del depósito. Entonces ahí me cayó el 20 y dije, es cierto, los años que me quedan tengo que ponerme las pilas. No solo sé que me has ayudado a mí, de eso estoy seguro por lo que yo he vivido. He visto cómo has ayudado a mucha gente y tú conoces a alguien muy cercano también a ti que por un tema de un golpe en el trabajo dejó de jugar. O sea, su carrera terminó rápido cuando mejor estaba. En este capítulo hablaremos de un jugador que es capaz de levantarse en los peores momentos, tanto en lo familiar como en lo profesional. Para muestra, en este último aspecto, pasó de descender con el Atlante a lograr el campeonato a la siguiente temporada con el América. Además, se calificó a tres mundiales de clubes, cosa que parece fácil, pero que pocos mexicanos han logrado tal hazaña. Chepe fue un jugador que siempre le gustó aportar en sus equipos, siempre buscando ayudar al que menos experiencia tiene y siempre aportando para que el equipo se enfocara hacia un solo objetivo común, el campeonato. Seguramente te servirá de ejemplo como a base de buenos hábitos, a muy corta edad, logró alcanzar su libertad financiera dándole seguridad a él y a su familia. Escucharás a José Daniel, el Chepe Guerrero, contar su trayectoria y esa fórmula del éxito que lo mantiene para seguir en una zona de campeones. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Zona de Campeones. Y en esta ocasión tenemos a un invitado que es José Guerrero, mejor conocido como el Chepe Guerrero. Tengo muchos años de conocer a Chepe, admiro mucho su carrera, es un jugador que sabrán que militó por varios equipos, pero fue campeón con Atlante y con América, tuvo también por ahí un paso por Puebla, ya nos platicará toda su carrera, pero de los pocos mexicanos que ha enfrentado al Barcelona, al Real Madrid, a estrellas como Messi, como Cristiano Ronaldo, entre muchos otros. Tuve la fortuna de acompañarlo a algunos torneos de estos internacionales, aquí mismo atrás tengo un jersey que me regaló de un mundial de clubes en Japón, así que he vivido muy de cerca su carrera, pero me gustaría que él nos platique cómo empezó, cómo fueron sus inicios y cómo hizo para triunfar en este camino del fútbol. Arturo, primero que nada, un placer y muchas gracias, siempre es un gusto estar contigo, entre temas de trabajo, temas familiares, siempre se nos complica, pero mira, aquí estamos de nuevo. Y pues para hacerlo breve, yo soy de Guadalajara, empiezo en un equipo que se llama Vaqueros de Ixtlán desde cuarta división, después agarran una tercera, segunda división, y por la gente que llevan al equipo de Vaqueros de Ixtlán, Octavio Urquídez, Enrique Contreras, ellos tenían relación con René Isidoro García, que en ese tiempo era el entrenador, el director técnico del Atlante en primera división, y yo terminó una liguilla en tercera división, ya jugaba con segunda también, pero tenía la edad para jugar en ambas categorías. ¿Cuáles eran las edades en ese momento? Híjole, de segunda, si no mal recuerdo, era como de 25 años quizá para abajo, pero tenían que jugar cierto menor, yo tenía 18, y en tercera era como hasta 20 años más o menos. Ok, como tipo sub-20 digamos, algo así. Y yo justo daba la edad para las dos categorías, entonces jugábamos con segunda, pero la segunda no califica liguilla, entonces me mandan de lleno a la tercera, que estábamos en liguilla, pero las liguillas de tercera son de 64 avos, y lo 32, o sea, es una liguilla larguísima, de más de un mes, y nos iba muy bien, Vaqueros era de los equipos más fuertes en esa categoría, en tercera división, y Octavio y Enrique consiguen un partido de preparación para la segunda división contra Atlante. Los entrenadores en este caso de la tercera división de Atlante. Así es. Y conseguir un partido con segunda, pero yo estaba en liguilla con tercera, entonces René ve a dos jugadores, y en ese tiempo prima división tenía una regla de 20-11, tenía que haber ciertos minutos en el torneo, de que los equipos de prima división cumplieran con ese requisito. De que un menor jugara, ¿cierto? Así es. Y René le llama a dos jugadores para tenerlos a prueba, y Octavio y Enrique dicen, te voy a mandar otro que te va a gustar. Y René, no, pues es que mira, acá también la segunda división de Atlante acaba de ser campeón, de la camada donde salió Jovi Bermúdez, Alan Zamora, Eder Patiño, por ahí se me van a ir mucho, pero eran ocho jugadores jóvenes, entonces Atlante también tenía una buena camada, parece regla de 20-11, pero a Octavio y Enrique les vale, y me mandan a prueba. Y estuvimos por ahí de tres semanas, casi cuatro, y al final de la pretemporada, René decide que sí, que sí me quedo en el equipo, y a partir de ahí empiezo a mi andar por primera división con Atlante. ¿Sabes qué es lo que venden en ti, o qué crees que vieron ellos para decidir entre tantos jóvenes? Pues en ese momento, obviamente las cualidades de un joven son las ganas, la entrega, el hambre, estás rápido, estás ágil, estás en uno de tus mejores momentos de la carrera, y técnicamente siempre fui bueno, obviamente no era el mejor, pero era bueno, y creo que la cualidad que me vieron casi todos los entrenadores era mi capacidad para entender rápido los temas tácticos, o sea, yo tenía muy buena lectura del juego, tenía muy buena lectura de fútbol, y ellos detectaban que me explicaban algo y lo captaba al momento, entonces a veces no lo hacía bien por errores míos, no porque no lo entendiera, y creo que eso me dio paso a jugar con la mayoría de los técnicos que tuve, que fueron muchísimos. Y además de jugar, de que te usaban de repente hasta como si pudiéramos llevar como comodín, o sea, de repente pudiste jugar en varias posiciones, Sí, pues fue curioso, me faltó nada más jugar centro delantero y portero, pero yo llego al Atlante en la tercera y segunda, en vaqueros, yo jugaba totalmente ofensivo, si no de centro delantero, media punta, o a veces por la banda de extremo, pero totalmente ofensivo, cuando llego a pruebas Atlante, era esa mi posición, entonces yo jugaba con los suplentes en esa posición, pero recuerdo una vez se lesiona el lateral carrilero del lado derecho, que es mi perfil, y con los suplentes, entonces a mí me dicen, pues hasta Chavito corres, vas ahí, y pues ya, ahí empezó mi carrera, de hecho tengo una convocatoria sub 20, porque me vieron jugando de carrilero, entonces pues como era rápido, no era muy buen defensor, pero me defendía por la velocidad, pero atacaba bien, porque era mi posición natural ser ofensivo, entonces me vieron cualidades, y debuté de carrilero con René Isidoro, perdón, debuté de carrilero, después llega el profe Cruz, y en un partido no sé qué pasó, que faltaba el contención, me dice te voy a meter ahí, a ver qué tal te va, y pues yo creo que me fue bien, porque duré varios torno jugando ahí, después llega el tema del mundial de clubes, perdón, ¿en qué año debutaste? Debuté en el 2006, el profe Cruz llega en el 2007, y quedan campeones en el 2007, somos campeones, cuando nos mudamos de la Ciudad de México a Cancún, somos campeones, ahí todavía jugaba de carrilero, un año después, por ahí del 2008, es cuando me pasan a la contención, le gusta, y me quedo ahí, viene para el 2009 el tema del mundial de clubes, y se nos va nuestro central íbero, que era Gerardo Espinosa, actual DT de Tampico, y el profe como que estaba en la búsqueda, de quién iba a jugar en esa posición, que dejaba Jera, y llega Solari, que iba a jugar en el centro del campo, con el Chicharo, y el profe un día se me acerca, y de la nada me dice, no te quiero sacar del titular, me ha gustado cómo has trabajado, llevas varios torneos a buen nivel, pero viene Solari, y está Chicharo, entonces seguramente voy a usar a ellos dos, y pues tendrías que esperar tu oportunidad, o te avientas y estoy buscando un libero, y yo tenía 21 años, 22, y le dije, no, yo quiero jugar, va, aviéntame donde quieras, y el profe Cruz me pone de libero, y yo creo que también le gustó, porque duré dos o tres torneos jugando de libero, el mundial de clubes, que mencionas que nos toca jugar Atlante contra Barcelona, lo juego de libero, contra Zlatan, que era una torre, y yo todo chaparrito y flaquito, y ahí duré varios torneos, y de repente el profe Cruz en sus movimientos, también le ponía a Gaby Pereira, por la calidad que tenía, lo ponía de medio contención, y a mí me mandaba a volantear, o sea, de interior, ya algo más ofensivo, pero con sacrificio defensivo, entonces de repente jugué con el profe Cruz en dos o tres posiciones, una vez contra Pumas en Cancún, nos expulsan a uno desde el primer tiempo, entonces creo que era un lateral izquierdo, no recuerdo la verdad quién fue el que salió expulsado, entonces el profe para no hacer cambios tan rápido, pues Chepe, la contención, vas a la banda, entonces lateral izquierdo, ni siquiera mi perfil, o sea, jugué en todas, creo que solo me faltó centro lantero y portero. Qué bien Chepe, oye, cuéntanos un poco ahora sí de, bueno, antes de llegar al Mundial de Clubes, juegan con Cachampions, ¿no? Y ganan a Cruz Azul, van al Mundial en Abu Dhabi, y como bien dices, pues te toca enfrentar, pues bueno, todo el equipo, ¿no? A las estrellas del Barcelona, y me acuerdo que hay un momento, bueno, en el primer tiempo, Atlante iba ganando, o sea, y tuvo contra la pared al Barcelona de esas estrellas. Sí, era algo increíble, yo creo que nadie esperaba eso, ni siquiera la gente que realmente le va al Atlante, y sueña con ese momento, yo creo que ni ellos, porque en mi opinión personal, el mejor equipo que al menos yo he visto en la historia, el Barcelona del 2009, que ganó el Sextete, era un equipo imparable, o sea, por algo ganaron seis títulos de seis en el año, y de repente tenerlo 1-0, y tuvimos dos jugadas más de gol, unos contra, de repente ellos se aceleraron un poco, nos traían ya metidos en nuestra área, pero tuvimos dos, tres jugadas de contragolpe, en las que pudimos no liquidar quizá el parámetro, pero incrementar la ventaja, y no se dio, pero ellos se encontraron en la última jugada táctica fija el empate, y ahí como que bueno, nos mermó un poco, para el segundo tiempo entró Messi, y la historia es que no hubo vuelta tras 3-1, y creo que ya en los últimos minutos, incluso ellos ya me dio gas, pero creo que fue una bonita experiencia, Atlante dejó muy buena cara, y muy buena imagen del fútbol mexicano en ese mundial, y pues yo feliz con la experiencia de, estaba muy joven, entonces esa experiencia me ayudó mucho para el resto de mi carrera. Después de los buenos resultados que obtienes en Atlante, te toca ir a la América, ¿cómo es esto? ¿Quién te invita? ¿Cómo es ese paso? Pues mira, yo siempre he dicho que soy un bendecido de Dios, porque ya me habían ofertado muchos equipos antes, bueno, me llegaban los rumores de, oye, que te quieren, yo duré 8 años en el Atlante, pero desde mi año 3 o 4, cada, antes existía el draft, me decían, oye, que tal equipo está preguntando por ti, pero que Atlante te vende caro, habla con ellos, para que te vayan, yo en el fondo, por el tema profesional y económico, sí quería, pues ya buscar otros aires, algo de mejora, pero mi tema del amor por el Atlante, el cariño, el agradecimiento, Cancún, mis hijos, o sea, había temas que yo decía, no, si sigo en el Atlante no pasa nada, o sea, estoy feliz aquí, y duré 8 años. ¿Cómo llego a la América? por cosas de Dios, como que no se dieron años atrás, que me buscaban, y resulta que desciendo con Atlante, descendemos, y me llaman en el draft, los de América, Mario Hernández Lash, que fue mi compañero en Atlante, era director de Fuerzas Básicas, si no me equivoco, me dice, Che, estamos aquí en el draft, y era temprano, y recién empezaba el draft, me dice, nos interesa que vengas a la América, ¿a ti te interesa? Y en el momento, sí fue como de sorpresa, o sea, en el momento fue como de, híjole, no, el Atlante, en el decente, ¿cómo los voy a dejar ahí? Pues déjame ver si un año, y por ahí ganamos. Aparte eres un tipo leal, entonces. entonces sí fue como de, ah, pero yo sabía que políticamente, le tienes que contestar sí, porque pues es el América, no le puedes decir que no al América, entonces fue como que, sí, sí, sí me interesa, pero ya hablaste con la directiva, yo como de, pues a mí no me metas, habla con ellos, me dice, sí, ellos están de acuerdo, pero queremos saber si tú estás de acuerdo, ya, ya sabemos temas de contrato contigo, como estás, ya sabemos todo, y, si tú quieres, hacemos todo rápido, sí, 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 está bien, cuelgo, y fue como que me cae el 20, y digo, ay, no manches, o sea, si me voy a ir o no, a los 10 minutos me llama Chepe, te voy a pasar a Tony, al Turco Mohamed, ya eres parte de la América, pues para que te dé la bienvenida, y ya hablo con el Turco, hablo con Peláez, hablo con Mario, bueno, aquí nos vemos tal fecha, tal, 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 acá te esperamos, entonces fue como, yo ya me hacía la idea de jugar en el ascenso con Atlante, pelear el que el equipo regresara primera, y así me llega la oportunidad con el América. Y al revés, ¿no? En poco tiempo estar peleando otra vez por el campeonato, y bueno, y ser campeón con el América. Sí, también en ese aspecto me siento totalmente bendecido, porque uno de los momentos más difíciles de mi carrera, sin duda, fue el descender con Atlante, si no es que el más duro, recuerdo que yo decía a todos, ya era una muerte lenta, faltaban tres jornadas, y si se combinaban resultados, estábamos descendidos, pero si ganábamos, seguíamos con vida, aunque ya era muy difícil, se tenían que combinar muchísimos resultados, entonces yo decía, no, pero lo vamos a afrontar como es, como guerreros, vamos a darle, y con toda la fuerza, pero pita el árbitro, y recuerdo, o sea, no, o sea, me quebré completamente, o sea, yo era el que les decía, no, hay que ser fuertes, hay que luchar, y todo, pita el árbitro, y sabíamos que habíamos descendido, y me quebré, entonces, ese momento fue muy difícil para mí, y de repente viene toda esta confusión con el de, oye, pues descendiste, pero te quiere el América, o sea, y llego, y muchas críticas, pues, América es un equipo muy mediático, en donde normalmente llegan los jugadores que son seleccionados, extranjeros que la están rompiendo en su país, o sea, otro tipo de jugadores no con mi perfil, entonces, con muchas críticas, pero creo que el equipo se conforma muy bien, y tan es así, que fuimos líderes desde la jornada 1 hasta la 17, y somos campeones, entonces el equipo estuvo muy bien, entonces, desciendo en mayo, y soy campeón en diciembre, entonces, no sé si alguien más ha pasado por eso, pero yo me siento bendecido, y muy feliz de, en el momento fue difícil el cambio a la América, sí, por mi lealtad al Atlante, yo dudaba mucho eso, pero después, ya en el tema profesional, en el tema personal, en muchos temas, creo que sí fue un cambio que me ayudó muchísimo. Además, siempre era un buen clásico, ¿no? Ese de Atlante contra América. De hecho, yo siempre lo dije, yo no, o sea, soy mal jugador, pero no mentiroso, siempre en las entrevistas me decían, ¿y tú de chiquito le ibas a la América? Porque a lo mejor están acostumbrados a que tú, sí, yo amaba a la América, y era mi sueño, yo le dije, la verdad, no, de hecho, odiaba a la América, porque Atlante nos hizo eso, o sea, al no tener un clásico como otros equipos, para nosotros, América era como nuestro clásico, era el rival a vencer, temas de directivos, ahí que son familiares, no sé, no entiendo muy bien todavía eso, pero nos decían, este es el partido del torneo que tenemos que ganar, entonces, eso te va generando como un odio, obviamente deportivo, de, no, le tenemos que ganar a estos, a estos riquitos, y ya sabes, te metes en el papel, y yo le tenía un cierto odio deportivo a la América, entonces, sí, eran muchas cuestiones, pero que ya estando ahí, te das cuenta que es una institución gigante. No, y además eres un profesional, y ya que estás ahí, pues te toca defender esa camiseta, ¿no? Sí, y creo que no me fue mal, porque a pesar de las críticas, y de que la afición obviamente buscaba otro tipo de jugadoras, pues vinieron varios jugadores, por ejemplo, Pellerano, que en el momento era el mejor contención, el Enxolos le fue estupendamente bien a Pellerano, era el mejor del momento, y me tocó, gracias a Dios, terminar jugando de titular yo, eso hace que Pellerano vaya a otro equipo, y viene Güemes, que era un seleccionado, le iba muy bien Enxolos, creo que había jugado una Copa Oro, era una promesa del fútbol, porque era muy joven, y termino también jugando, pero después le pasa una lesión, entonces sigo jugando, después vine William Da Silva, o sea, al final en esos tres años tuve cuatro técnicos, y con los cuatro fui titular, entonces, era de un bajo perfil, mediático quizá para la gente, mucha gente decía que yo no tenía las condiciones para estar, pero de los cuatro técnicos que tuve, fueron cuatro técnicos, no cualquiera, o sea, fue el Turco Mohamed, que ya ha demostrado su calidad en varios equipos, no solo ha sido campeón en uno, me tocó Matosas, mi campeón con León, o sea, también muy buen técnico, Nacho Ambriz, ni se diga, y La Volpe, que tiene muchísima historia en el fútbol mexicano, y con los cuatro fui titular, entonces, algo bueno tenía seguramente. Yo creo que eso que hablas del bajo perfil, no sé, tal vez es tu personalidad, o sea, la gente siempre te ubica como un tipo sencillo, tranquilo, pero, pero tienes tu nivel, o sea, como dices, siempre supiste ganarte esa titularidad, y creo que en la vida haces lo mismo, te ha tocado enfrentar cosas muy fuertes en lo personal, en lo familiar, en el deporte, como bien dices, incluso desde ese descenso, que después se convierte en una de estas historias de Cenicienta, que de descender te vuelves campeón, pero, pues siempre con esta actitud de trabajar, y de dar lo mejor de ti, para llegar a esa zona de campeón, como se llama este podcast, entonces, admiro mucho eso de ti, como comentabas, a veces, pues, a ti te conocí como cliente, aquella vez que llegaste recomendado por algún otro de tus compañeros a mi oficina, pero después se vuelve esta relación más de, pues de amistad, y de amigos, me tocó estar en tu boda, me tocó estar en momentos muy importantes de tu vida, de hecho, siempre digo que mi Instagram, lo inicié en el día de tu boda, porque ahí estaba Karina de la América, estaba María del Estadio Azteca, y me, ¿cómo que no tienes Instagram? Y ahí te lo abriste, lo abrí en tu boda, siempre he sido un poco renuente a todo este tema de las redes, cada vez con el afán de compartir más para la gente, y llevar estas experiencias de los campeones, me he ido abierto más, era alguien muy íntimo, en las cosas, no se diga con mis clientes, con mi familia, trato de ser muy reservado, pero la gente me dice, es que tienes muchas cosas que darle a la gente, y sobre todo la gente con la que te relacionas, como tú, campeones, y esto se ha venido dando, hasta llegar en este momento, un podcast donde yo no me imaginaba estar comunicando de esta manera, ¿no? Pero ojalá y le sirva a la gente. Así es, exactamente eso te iba a decir, a mí me da mucho gusto que te hayas decidido, yo también te conozco, te considero un amigo, y yo soy del mismo estilo que tú, yo soy como de mi vida privada, es privada, todo, pero me da muchísimo gusto que hayas abierto todo esto, porque no solo sé que me has ayudado a mí, o sea, de eso estoy seguro por lo que yo he vivido, he visto como has ayudado a mucha gente, y sé que puedes ayudar a muchísima más, entonces, es lo de hoy, las redes sociales, el internet, entonces, que tú muestres todo el talento, todo lo que sabes, todo lo que puedes ayudar a la gente, por este medio, me parece algo muy bueno, y qué bueno que te animaste, yo todavía no salgo de esa zona, pero espero algún día estar ahí, cerca y con lo tuyo. Pues sí, sobre todo, tratar de hacerlo masivamente, porque al final, pues yo solamente puedo estar frente a cierto número de personas ayudándolos, sin duda, me encanta el tema de ayudar a los deportistas, a los artistas, bueno, a las celebridades, pero, pues al final, hay mucha gente, gente que va empezando en su carrera financiera, si le podemos llamar así, salen de la universidad, empiezan a trabajar, y empezar a tener hábitos financieros buenos, pues a todos nos va a beneficiar, y si aparte viene de quien fue su ídolo en el deporte, pues todavía más, o sea, puede ser más inspiracional. Totalmente, y relatos de vida, porque no venimos nosotros a contar algo que no ha pasado, yo ya te lo dije anteriormente, en otros momentos que compartimos, para mí, desde la primera vez que me senté en tu oficina, marcaste un antes y un después, de mi estabilidad familiar, de mi estabilidad económica, porque yo ya tenía, cuando la primera vez que platicamos tú y yo, yo ya tenía ocho años de carrera, ya iba para nueve años, y yo tuve catorce, y estoy seguro que los pocos años de mis últimos años de carrera, hice muchísimo más que los ocho o nueve primeros años antes de conocerte, y eso habla de lo bueno que eres en tu trabajo, de lo bien que haces las cosas para apoyar a todos, y algo que a mí me marcó en este aspecto, fue preguntas simples que quizá otra persona nadie me había hecho, y recuerdo que nos sentamos en una mesa, y me dijiste, ok, escríbeme aquí tus gastos, quiero saber tu nivel de vida, y qué piensas de tu nivel de vida, y hicimos toda esa lista, me dijiste, ah, no parece tan elevada, nunca fui de rentar en las zonas más exclusivas de la ciudad, de tener los carros de alta gama, o sea, tú me conoces, y tengo un buen, gracias a Dios, un buen nivel de vida, pero no tan desfasado, entonces me dijiste, creo que lo podemos lograr bien, ahora, eso fue lo primero que me marcó, el darme cuenta, o sea, mi nivel de vida, cuánto generaba el gasto, después me dijiste, esto no lo vas a ingresar, va a ingresar toda la vida, va a llegar un momento en el que no, entonces como que te cae el 20, estás en una burbuja, que dices, ah, me llegan 10 pesos, 20 pesos a la quincena, y con eso vivo súper bien, presto dinero, viajes, carros, pero de repente ya no los vas a ingresar, ya no te va a llegar ese mensaje, el depósito tal, entonces ahí me cayó el 20, y dije, cierto, o sea, los años que me quedan, tengo que ponerme las pilas, después me dijiste, ¿quieres ganar esta cantidad? o sea, ¿quieres seguir con este nivel de vida, el resto de tu vida, aunque ya no juegues? dije, claro que sí, ¿qué tengo que hacer? hiciste todo el plan, y me dijiste, ok, tenemos que hacer esto, también hicimos un inventario patrimonial, llegamos y, ¿qué tienes hoy? y ¿a dónde queremos llegar? así es, para que de esta forma, si incrementamos tu patrimonio, puedas tener este nivel, como vives hoy, como jugador, vivir siempre, y no solamente, por ejemplo, ayudar a tu familia, mientras eres jugador, sino toda la vida, claro, ahí de hecho, eso fue donde me abrió los ojos, y me marcó, porque si me dolió un poco, ¿de qué tienes? no, pues, una casa en Cancún, que estoy todavía por pagar, ok, ¿qué más? también, otra cosa que me marcó, me dijiste, ¿te acuerdas cuánto has ganado, en tu carrera? y te dije, ah, el primer año gané tanto, tan, tan, hicimos la suma, y de la suma me dijiste, ok, ¿qué tienes? no, pues, la casa en Cancún, una camioneta, no, una camioneta no es, ¿qué? algo más, bueno, le compré una casa a mi mamá, ahí en el barrio donde crecí, entonces me dijiste, ok, esto es lo que tienes de patrimonio, y esto es lo que ganaste, y era increíble, ahí fue donde dije, wow, algo malo estoy haciendo, muy malo estoy haciendo, porque yo creí que estaba bien, muchos creemos eso, pero cuando viene alguien experto en el tema, como tú, y te abre los ojos, te marca completamente, digo, hay gente que quizá no lo quiere ver así, se cierra, pero yo dije, ok, a partir de aquí, me voy a poner las pilas, y gracias a Dios, circunstancias de la vida, y de lo profesional, decisiones de los que mandan en el fútbol, se me cerraron las puertas a los 32 años, o sea, me retiré prematuramente, yo pensaba jugar por lo menos unos 3, 4 años más, creo que podía jugar más, pero hoy, gracias a Dios, estoy con mi familia, en otros aspectos, estoy viviendo otro tipo de cosas, que no había vivido desde los 16, 17 años, por estar enfocado en el fútbol, pero la estabilidad, y la tranquilidad, que te da, el tener ya un proyecto económico estable, gracias al trabajo que hicimos juntos, es algo que le tengo que compartir a todos, porque no venimos a mentir, vengo a expresar lo que realmente pasó, y lo que pasó, es que hoy estoy en una zona muy buena, económicamente, tengo planes de irme a Estados Unidos, con mis hijos, para que aprendan inglés, y yo sé que todo eso es gracias, a esa estabilidad que me generó, el haber empezado a platicar contigo, que bueno Chepe, digo me da gusto como siempre, la confianza, y que te haya servido, también tú has puesto mucho de tu parte, tu familia, tu esposa, Goretti, el entender, que también aparte ella es muy administrada, y es una mujer muy inteligente, profesionista, siempre de eso gran ayuda, eso ayuda muchísimo, y pues a mí me da gusto, o sea, que dentro de esa austeridad, que tú dices, pero llegas en una moto, ahorita muy bonita, aquí a la entrevista, a veces traes tu, a veces que vienes de visita, traes también tu carro de alta gama, tu Mercedes Benz, y que te puedas, y que estés seguro, que puedes darte ese nivel de vida, para siempre, o sea, administrándote bien, que puedas, como dices, sabes que, quiero llevarme a mis hijos a estudiar, en Estados Unidos, que aprendan y esto, y puedas hacer eso, o sea, y me encantaría que, pues que, todos tus colegas, lleguen a ese nivel, y que no se dejen cegar, por la fama, o por el ego, y pensar, no, a mí no me va a pasar, y a veces dicen, ¿cómo no te va a pasar? porque a veces me dicen, no sé que fulano, que perdió todo su dinero, que fue seleccionado nacional, y que patrocinio, y esto, y que no alcanzó a conseguir, una libertad financiera, que le diera esta tranquilidad, pero, como te decía hace rato, si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirlo, y a veces están, haciendo los, los mismos errores, que cometieron esas personas, pero ellos creen que no, y todos lo decimos Arturo, porque yo también decía, no, estoy bien, o sea, no gasto tanto, trato de ahorrar, pero cuando tú me hiciste esa, esa pregunta, y cuánto gastaba yo al mes, y de cuánto tenía, y cuánto había ganado, en toda mi carrera, ahí sí yo dije, wow, no, sí, sí, perdí mucho, o sea, no he hecho nada realmente, nada bueno para mi futuro, he hecho cosas, está bien, pero nada bueno para mi futuro, y ahí es donde viene contigo, todo este tema, y hay, en este momento, hay dos versiones, de que a mí nunca me va a pasar, no, yo estoy bien, y que si quieren cerrar a eso, tú conoces a alguien muy cercano, también a ti, que por un tema de, de un golpe, en el trabajo, dejó de jugar, o sea, su carrera terminó rápido, cuando mejor estaba, o sea, nadie está expuesto, nadie está libre, de todo, de que algo te pueda acabar tu carrera, no decimos de que, no, es que yo voy a llegar a los 36, yo quería jugar hasta los 35, 36, y no pude, es otro caso, o sea, yo desde el lado deportivo, se me cerraron las puertas, no hubo oportunidades, tuve que decidir, dejar de jugar, porque no se abrieron otras oportunidades, no fue tema de lesiones, no fue tema de nada más, que se cerraron las oportunidades, y a todos les puede pasar, a lo mejor algunos, están en su mejor momento, pero no saben, si en uno, dos, tres, cuatro años, ya no, entonces, es mejor, hacerle caso a gente experta, como tú, estar tranquilos, y si después, sigues jugando hasta los 36, pues es un patrimonio, todavía mejor, pero ya estás con algo seguro, algo establecido, y que si te pasa, como me pasó a mí, como le pasó a, a algunos compañeros, que por salud, por lo que sea, dejaron de jugar, estar ya tranquilo, en ese tema, que muchos hablan, de que cuando te retiras, te deprimes, gracias a Dios, a mí no me pasó, quiero creer, estoy convencido, de que una de las cosas, que no me hicieron, estar deprimido, cuando me retiré, es primero, mi aspecto familiar, que el ver a mis hijos, el ver a mis abuelos, el ver a mis papás, todos los días, estar con ellos, convivir, cosa que no hacía años, pero que también estaba tranquilo, económicamente, porque mucha gente, quizá es eso, es de, oye, pero yo ganaba 10 pesos, y ahorita que ya no me ingresan, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿vendo cosas? ¿vendo? ¿hago? ¿pido prestado? Y es una bola de nieve, que se va haciendo más grande, entonces, decirle a estas nuevas, a esta juventud, que va empezando, que nunca es tarde, para empezar a planear tu futuro, porque nunca sabes ese futuro, cuando va a llegar a su fin, tu carrera, entonces, es mejor empezar, yo lo empecé tarde, y me fue muy bien contigo, entonces supongo que si lo hubiera empezado muchísimo antes, ahorita estaría todavía mejor. Sí, desafortunadamente, me pasa mucho, ese comentario, y me dice la gente, oye, es que, Furano de Cali, empezó a trabajar contigo, hace 5 años, hace 3 años, y mira, ya sé que tiene esto, que formó este patrimonio, me hubieras convencido, me hubieras forzado, yo te lo dije también, Mariano, ¿por qué no me obligaste antes? Es lamentable eso, que te cierras, tú dices, no, estoy bien, pero, cuando ya te pasa algo, es cuando ya quieres abrir los ojos, y a veces es demasiado tarde, gracias a Dios, a mí no me pasó, pero, también hay comentarios, cuando vas empezando, como, yo alguna vez te lo dije, que te acercas a algún joven, y le dices, oye, pero yo gano 10 mil pesos, que voy a ahorrar, pero, tú me lo dijiste una vez, es que no es cuánto ahorres, es el hábito, una vez que haces el hábito, cuando ganes de 10 mil, y pases a hacer 100 mil, tú ya tienes un hábito, que ese dinero, lo vas a incrementar, muy rápido, y mucho mejor, pero muchos tienen ese miedo, de, es que gano muy poco, no, 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 es que es el hábito, primeramente, que fue, lo primero que me enseñaste tú, ese hábito, y después, ya el, yo entré a muchos negocios, que no tenían ni pie ni cabeza, porque un amigo, me lo recomendó, y desde ahí, también empecé, ya no es lo que ganaba, es lo que dejaba de perder, porque yo perdía muchísimo dinero, en eso, y de repente, yo me acuerdo que, oye Arturo, me están invitando a este proyecto, ¿cómo ves? A ver, déjame hablar con ellos, y pum, como humo, se desaparecían, porque, sí, les empezamos a hacer preguntas, sobre el business plan, pero cosas que nosotros no sabemos, ¿me entiendes? Entonces, no, 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 no solo, no solo nos ayudas en, en este aspecto de, qué hacer para incrementar tu dinero, algo muy importante también, desde que empecé a trabajar contigo, dejé de perder muchísimo dinero, que durante años perdí, por meterme a proyectos, ni pie ni cabeza tenían, o porque un amigo lo recomendó, porque es el compadre de alguien, y porque te da un rendimiento altísimo, entonces, empiezas a, a comprender todas estas situaciones, yo he aprendido muchísimo de ti, de hecho, varios amigos me han preguntado, oye, ¿y tú qué haces? Y trato de explicarle lo que tú me has explicado, y a algunos los he ayudado, o sea, has ayudado indirectamente a otras personas, por ayudarme a mí, has ayudado indirectamente a otras personas, y yo estoy feliz, tengo mi mejor amigo, también tenía muchos problemas financieros, que en algún momento tú lo conociste, hoy en día está estable, simplemente porque, por seguir dos o tres consejos que yo le di, de los que aprendí de ti, ¿me entiendes? Entonces, eso creo que es bastante bueno, y espero que los jóvenes no, no pierdan el tiempo para hacer esto. Ahora que comentas eso de, pues de tu amigo, digo, si les digo a vos, pero, esto es para todos, ¿no? En el caso del exo médico, muy buen médico, pero, porque a veces la gente, la gente del fútbol, en el específico, los deportistas, me dicen, no, es que ya ves que los deportistas, pues, no tenemos cabeza para esto, y les digo, no, esto pasa con muchas profesiones, ¿no? Y a veces con colegas, niños que cuando trabajé en consultorías, en las mejores consultorías del mundo, financieros, ¿eh? O directores de bancos, de aseguradoras, de fondos de inversión, que a veces de su propio dinero, trabajando en eso, y no saben cuidarlo, o sea, dar este hábito, como decías, que no va solamente, en el tema que comentabas, en el porcentaje, de lo que vas a ahorrar, sino incluso en el proceso, de primero ahorrar, y después gastar, ¿no? Porque la mayoría de gente dice, bueno, gasto, y lo que me queda lo ahorro, y a veces no les queda nada. Así es, nos pasa mucho, sí. Entonces, también está en el proceso, y está en todas las profesiones, ¿no? Hay gente, doctores, muy reconocidos, gente, que de repente, cuando empiezo a trabajar con ellos, me dicen, oyes, que tengo tanto tiempo, siendo el mejor en la industria, y lo gano, pero de repente, no sé dónde se fue, y es un tema emocional, mental, de cultura, que tenemos que ir educando. Por eso te repito, para mí el momento que marcó mi antes y después, en el aspecto económico, fue cuando me senté contigo, y me dijiste, ¿cuánto ganas? A ver, escríbeme. Yo ni siquiera sabía cuánto ganaba, porque como me caía un cheque alto, gastaba y gastaba, y no tenía problema, me alcanzaba. Pero ya cuando dices, ay, a ver, ¿para qué quiero esto? O sea, este gasto es innecesario, no lo necesito, y este también, y este ya, haces un proyecto de tu gasto, de una buena vida, un buen nivel, pero ya te das cuenta cuánto gastas. Ese fue un parteaguas para mí, el darme cuenta cuánto gastaba, en qué lo gastaba, cuánto me ingresaba, y entonces tú me dijiste, ok, vamos a hacer esto. Tú ingresas esto, esto es para esto, esto es para esto, y me diste como un orden financiero, un buen hábito de gastar, y de repente me recuerdo que hasta me decías, oye, vas muy bien en tu tema del fondo de retiro que estamos haciendo, vas muy bien, si quieres darte un gusto, y yo estaba tan emocionado de ver los números, de ver todo, que te decía, no Arturo, no, no, no le quiero meter más, no, es que de repente date un gustito, y yo decía, ok, si me doy un gusto, no, 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 estoy bien, y vamos, y mira, gracias a Dios, esa energía que me diste, ese buen hábito, y ese camino por la línea, empecé a incrementar, 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 y entonces cuando me llega el retiro prematuro, ya estaba muy bien establecido, porque si, si quizá yo hubiera dicho, ah, sí, me compré un carro, después lo hubiera terminado malbaratando, porque no hubiera podido hacer un pago, entonces, ese momento para mí me marcó, no, no, no tienes que ser deportista, doctor, empresario, lo que sea, hay gente que no tiene ese hábito, y gracias a ti, yo lo, yo lo viví, cuánto te ingresa, cuánto gastas, y en qué lo gastas, para mí ese momento fue lo que cambió todo en mí. Qué bueno, Chepe, oye, pues, eh, pues me da gusto todos estos temas que, que, que recordamos, y sobre todo que los compartas con, pues con el público en general que nos está escuchando, te digo, ya no solamente en el, en el aspecto de los deportistas, y, y no sé si quisieras dar algún consejo, desde el punto de vista que, en el campeón que fuiste, y que eres, que lo sigues siendo en, en ahora en tu etapa, que próximamente, seguramente te estaremos viendo también como entrenador, porque te has capacitado para ello, eh, que ahora juegas al fútbol, pues por, por, por diversión, que te invitan, me cuentas, oye, me invitaron a Estados Unidos, me invitaron a tal lado a jugar un partido, y te vas, pues más que nada por diversión, ya no por lo que te pagan, pero, estoy seguro que, en algún momento te veremos, en, en otra etapa, no sé si de entrenador, si te gusta, si no te gusta, a lo mejor ya te, te quedas bien con este tema de andar con tus hijos, y con tu familia, y no sea necesario, este, desde el punto de vista económico, sé que no lo es, pero desde el punto de vista, de una satisfacción profesional, probablemente, en algún momento vuelvas a tener esta inquietud de, de seguir dentro del fútbol, sé que lo harías muy bien, porque además tienes un espíritu de, de compartir con la gente, con la gente joven, con la gente que empieza, siempre fuiste un tipo que se preocupa, por los jóvenes, por los chavos, por los que van empezando, de, de darles esa palmada, de no te desanimes, así que, pues te auguro mucho éxito, en todo, obviamente quiero seguir siempre cerca, de gente como tú, de tu familia, que los, que los aprecio muchísimo, y pues te agradezco esta visita, algún consejo que quieras dar, alguna lectura, algo que, que digas, ¿sabes qué? Pues yo le recomiendo esto, para que sigan encaminando, su destino, y puedan llegar a esa zona de campeones. Pues algún consejo, quizá, resumir un poco, lo que ya platicamos, que nunca es pronto, ni tarde, ni, ni gano poco, y no puedo empezar, hasta que gane más, es, es empezar ya, y nunca es de, ah, es que ya, yo ya estoy grande, y ya me quedan pocos años, no, nunca es tarde, para, para empezar, eh, asesorarse, de gente experta, porque, ese es otro tema, te duele algo, y con quién vas, pues con un médico, eh, necesitas, eh, algo de plomería, pues con quién habla, a un experto en plomería, no, no, no vas buscando cosas que no, en los temas económicos, dejar de hacerle caso ya, a gente de, compra terrenos, compra casas, lo que nos decían a todos de chavito, gente que no es experta en el tema, asesórense por gente experta, algo también que me gustaba de ti, es de, mira, esta es mi opinión, pero busca una segunda, porque yo no soy dueño de la verdad, eso me daba un cierto grado de confianza en ti, decir, ah, mira, no, él no me está diciendo, haz esto, y porque lo tienes que hacer, o sea, siempre me decías una segunda opinión, y eso hablaba muy bien de ti, y cuando buscaba una segunda opinión, a gente lo leía, y me dice, no, esto es muy bueno, esto que te recomendaron es muy bueno, y eso me generó cierta confianza, hasta hacernos amigos, entonces, asesórense por la gente experta, inicien a, a, a proyectar ese futuro que quieren, que desean, y sobre todo, nunca piensen, que va a ser para toda la vida, o sea, lo, cuando te va bien, hay que aprovechar para tu futuro, porque nunca sabes cuándo va a terminar, como nos pasa a muchos. Gracias Chepe, pues muy buen consejo, y sobre todo en estos tiempos, que por medio de la tecnología, y de las redes, se, se aparece mucha gente ahí, que se hace llamar, gurús de las finanzas, y que van a duplicar tu dinero, y que mira, ahora hay muchos temas, temas de, enriquecimiento ilícito, que la gente debe tomar en cuenta, temas fiscales, que a veces los jugadores se olvidan, entonces, pues gracias por ese consejo, muy bueno, y pues bienvenido aquí, el día que quieras regresar, creo que tienes muchas cosas por compartir, así que ya sabes, que esta es tu casa, y que sigan los éxitos, en lo profesional, y en la vida personal. Igualmente Arturo, se les estima, y cuando quieran, aquí estoy yo. Gracias Chepe, al contrario, gracias.